Hola alumnos, hemos llegado al noveno video del curso de inglés nivel medio con el tema del uso de can y can't, oraciones y preguntas con este verbo. Como siempre, os animo a entrar a mi página web para consultar más información al respecto de mis cursos virtuales. Y bien, a lo que vamos. El verbo de efectivo can corresponde al español a poder. Este verbo es ampliamente utilizado en inglés para expresar lo siguiente. Como se puede ver, es un verbo muy flexible que podemos utilizar en una enorme cantidad de situaciones. Se van a explicar estas cuatro funciones de can que hemos visto, pero antes veamos cómo estructurar oraciones afirmativas y negativas. Además de preguntas para complementar el tema. Como puede verse en los ejemplos de las oraciones afirmativas, la estructura básica consiste en pronombre, verbo can, verbo de acción y complemento. Por ejemplo, we can work today. Nosotros podemos trabajar hoy. Pasemos inmediatamente a las oraciones negativas con can't. Como puedes ver, es la misma estructura, solo que en este caso podemos usar cannot y su contracción can't. Ejemplo, she can't work today. Ella no puede trabajar hoy. Ahora, las oraciones interrogativas con can comienzan con este mismo verbo. Le sigue el pronombre, después el verbo de acción y por último el complemento. Este tipo de preguntas se contesta con sí o no. Can they work today? Yes, they can or no, they can't. ¿Pueden ellos trabajar hoy? Sí, sí pueden o no, no pueden. Veamos algunos otros ejemplos de este tipo de preguntas. No obstante, también se pueden realizar preguntas específicas utilizando las palabras WH vistas anteriormente en este mismo curso. Veas el siguiente ejemplo de conversación para denotar las preguntas específicas con can. Where can I go in Texas? What can I do there? What else can I do there? When can I go there? What things can I buy there? Ahora que hemos visto la forma correcta de estructurar estas oraciones, volvamos al principio para explicar en qué consisten cada una de las cuatro formas en que podemos usar can y can't. Número uno, posibilidad de ciertos sucesos en el futuro. I can go to the market in the afternoon. We can visit Christian next week. It can be rainy tomorrow. She can come to the party tonight. Can you arrive early today? Número dos, la habilidad o capacidad de personas o cosas. Laura can swim very well. They can play the piano. It can run desktop software and modern apps. He can cook. He always burns the food. Can she drive a standard car? Número tres, para pedir o dar permiso. En el primer caso. Can she come with me? Can I come in? En el segundo. You can stay. They can visit their grandparents tomorrow. Número cuatro, para pedir u ofrecer cosas. En el primer caso. Can you help me, please? Can you work in our team? En el segundo caso. Can I help you? Can I take your order? En conclusión, el verbo defectivo can es muy importante para expresar diversas situaciones. Su flexibilidad y maneras de utilizarlo lo hacen uno de los más usados en inglés. Gracias por ver esta lección. Suscríbete para los futuros videos del curso. Hasta luego.